Tiene un ritmo singular No es mejor por el azar Dando golpes donde puedas No me importa donde vayas La mejor canción Su ritmo sentirás Cargado de loción La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De su percusión Salta, aplaude, gira La mejor canción Te debes preparar Para la ocasión Cuando escuches La canción No tendrás opción Quiero que sonrías Quiero que sonrías este día Pues yo canto por esta razón Quiero que te llenes de alegría Vamos a gozar por la canción La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás Su ritmo sentirás Cargado de loción La mejor canción La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De su percusión Salta, aplaude, gira La mejor canción Te debes preparar Te debes preparar Para la ocasión Cuando escuches La canción Tú bailarás No tendrás opción